¿Quién tiene la cara bonita ahora? ¿Dónde está mi encargo? ¿Qué se ríe de mí y no es débil? Hasta la tumba me llevaré esto que menos penny ¡Sí! Tú, tú te llevaste a Lupe ¿Lupe? Oye, para ti es Guadalupe ¿Lupe? Ay, ¿qué te hicieron, bonita? Shh, 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 shh ¿Eh? ¿Un traidor? ¿Yo? Maldita sea Y un traidor No merece una cara tan bonita Como sea Solo cállate ¿Por qué? ¿No estás disfrutando nuestra pequeña pla... ¿Quién tiene la cara bonita ahora? ¡Oye, tú! ¡Tú te llevaste a Guadalupe! Consigue una novia de verdad ¡Tonto! ¡Ella es real! ¡Ya cállate! Tuve que correr por toda la ciudad para hacerme... No soy un ladrón Tú me prestas a tu moto para un trabajo ¿Trabajo? Roba esta banda de las ballenas blancas y te pago el doble ¿Y por qué estás aquí? Es gracioso que lo preguntes Disculpe, señorita Alguien acaba de robar a mi Lupe y tuve que correr por todo Sí, sí, sí Los fideos no te sacarán de aquí Si quieres dinero Trabaja para mí Conozco a un perdedor al que podrías ayudar ¿Un perdedor? ¿No puedes dejar de desperdiciar tu vida con estos trabajos sucios? ¡Cuando dejes de acuer como tu nefasto padre! También era tu padre, Tatsuya ¿Ah, lo era? Los hermanos García ¿Qué hacen aquí, chicos? Bueno, mi hermano estaba... ¡Cállate! Shiro Tatsuya No tienen que seguir el camino de su padre ¡Cefe! Aquí está todo Bien, buen trabajo Envíalo a la sede Están en una escena del crimen, chicos Me temo que debo detenerlos ¡No! Es mi culpa Señor Mark, se robaron mi moto y yo... No pudiste llamarnos, Shiro Sé más inteligente que eso Sí Lo siento Entonces... ¿Todo bien? Bien No es ni la mitad de lo que describe la atmósfera eléctrica aquí Para la gran inauguración de la Torre de Grisa Oye Te estaba defendiendo Buen trabajo, chico de los filios Al menos ya no estamos involucrados en el desastre de ese tipo ¿Explosivos? No, gracias ¡Ey! ¿Dónde está mi encargo? No hay fuegos artificiales para ti Los guardianes lo tienen Vine por la sala de evidencias Y solo había una fea moto Oye, Lupe, no está... ¿De qué hablas? Si ese camión de Moby Dick no está aquí Se lo llevaron ¿Moby Dick? A ver ¿Crees que las ballenas... ¿Tienen un espía aquí? ¿Sí? No, Moby Dick no es un espía Eso aún no nos dice dónde... Ok Mis chicos seguirán con esto Aléjense de esa torre Perdedores Perdedores Adivina qué estoy pensando Salvar el día con tu hermano favorito Para limpiar el apellido García Y... Tomar el elegante auto de algún ricachón ebrio Y salir de aquí Hermano La gente rica no controla el alcohol Ok Vamos a vencerlo ¿Vencerlo? ¿Con toda esta gente en el edificio? Esa es la idea Señor Mark Oiga Qué bien tenerlo aquí Él es el ladrón Tonto ¿Ladrón? No Soy un... Proveedor Traigo caos Y luego proveo... Orden Ciclo completo ¿Entienden? ¿Qué? No te dejaremos hacer esto Su padre Dijo lo mismo Mis amigos conmigo Y mis enemigos Cerca Y ahora eres mi enemigo Yo veo que sí Desde aquellos tiempos de mí Solo había confiado en mí Se cumplir Fuiste el hobby Si quieres que me te dé mi money Deja de hablarte más Cuidado Alguien fue yendo No te dejaste 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 Estamos justo en la cima De la nueva torre de Grisa Sorprendente Pero... No te dejaste 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 ¡El ciclo completo! Después de todo, todas sus familias de manzanas... ¡Oye! ¡Proveedor! ¡Espero que te gusten estas manzanas! ¡Mis amigos conmigo y mis enemigos más cercanos! ¡Gero! ¡Ah! Oye, ¿acabas de tirar nuestra única evidencia? De nada. ¡El ciclo completo! ¡El ciclo completo! ¡El ciclo completo! ¡El ciclo completo! Ustedes dos apestan siguiendo órdenes, pero supongo que perdedor está un poco duro. ¿Lo llevó? ¡Gracias, señorita! Pero creo que mi hermano y yo necesitamos... ¡Tatsuya! ¡Tatsuya! ¡Gracias, señorita! ¡Gracias, señorita! ¡Gracias, señorita! ¡Gracias, señorita! ¡Tanto no es el ciclo completo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!